Bueno, no, yo tuve la suerte de salir sorteada. Me llamó el padre un día, Fabiana, y bueno, me dijeron que había sido una de las beneficiarias. La verdad que no lo podemos creer. Yo vivo con los nenes. Estoy viviendo en la casa de la abuela de mis nenes. Y ya tenemos todo preparado, sí. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es? También alquilabas, ¿cómo te enterás cuando quedaste para la casa? Y estaba alquilando, y bueno, hace varios días que estoy de mi mamá ahora, pero bueno, estaba alquilando y también me llamaron. Tengo un nene con problemas de salud, así que bueno, me llamaron y me dijeron que era una de las beneficiarias, que salió sorteada, y acá estamos. ¿Qué es la posibilidad de tener la casa? ¿Qué significa para ustedes el techo propio? ¿Pudieron trabajar en la autoconstrucción? ¿Cómo se organizaron en ese sentido? Sí, trabajábamos, veníamos, algunas veces en el día, ahora, a las disparadas. Bueno, en mi caso yo, porque era solo con los nenes, por ahí se me complicaba un montón, pero siempre tratábamos de venir. Y no, es un sueño para nosotros, siendo tan jóvenes. Vamos a ser vecinas y fuimos a la escuela juntas. Fuimos vecinas de chicas, no. Y bueno, fuimos al colegio juntas, y bueno, y ahora nuestros hijos en la misma situación. Así que bueno, no, es algo que, tener una casa hoy en día, es algo que no, no sé, o sea, no se puede explicar lo que se dice. Se encuentra una situación difícil a veces, poder conseguir la casa. ¿Pudieron trabajar en la autoconstrucción? Sí, sí, o sea, no, tanto, o sea, no trabajamos como el otro proyecto, que fue todo, claro, más, pero sí, ayudamos, gracias a los albañiles también, de Jorge Romero, que... Mucha paciencia, renegaron muchísimo con nosotras. Pobre Jorge, ya no sabía más qué hacer con nosotros. Y el Coqui, él también, la verdad, yo estoy muy agradecida con Fabiana, muy, muy agradecida con Fabiana. No tengo, no me va a alcanzar la vida, creo, para agradecerle todo lo que ella me ha ayudado, el municipio, la iglesia, pero en especial con ella. Yo he ido desbordada a hablar con ella, y ella siempre me ha escuchado, siempre ha estado conmigo, y siempre me decía paciencia, que te va a llegar, paciencia, y bueno, y acá estamos ahora. Sí, llegó, llegó el día, sí.